Hola, estamos en Parque de Estudio y Reflexión Carcararia. Me acompaña el maestro Daniel León, que ha coordinado este espectacular, porque he participado, lo digo, espectacular seminario sobre el pensar. ¿Qué tal, Daniel? Bien, gracias. Bueno, tiene que ver con pensar coherentemente. A ver, se habló de eso, hay un pensar incoherente cotidiano, que es estar divagando, y un pensar coherente cuando uno pone las cosas ordenadamente. ¿Lo simplificamos? Bueno, no sé si podría simplificarlo, pero sí lo puedo complejificar. Porque para nosotros el pensar es una sucesión de procesos de diferenciación, complementación y síntesis. Cuando uno logra llegar a una síntesis, uno podría decir que el pensamiento ha dado sus frutos. O sea, uno ha partido de una situación y ha llegado a algo nuevo, a una creación. Resulta que para que eso pueda ser posible, uno tiene que mantener una coherencia en el pensar. Es decir, el pensar debe avanzar en una determinada dirección, sin cambiar bruscamente en su sentido y en su orientación. Porque si yo empiezo pensando, por ejemplo, acerca de las propiedades del agua y en el medio de ese pensamiento alguien me distrae con una nueva canción que salió por la radio, obviamente mi secuencia de pensamiento se interrumpe. Es como que el interés que yo tenía se desplaza hacia otra cosa y entonces no puede llegar nunca a una síntesis. No hay posibilidad de tener en ese tipo de funcionamiento, no es que digamos que está mal, no es un juicio moral, pero no permite arribar a conclusiones, a síntesis. Esa sería la diferencia entre el pensar coherente y lo que podría llamarse un pensar incoherente. Claro, y en la aproximación a este método, entre los ámbitos menores, medios, mayores, procesos, uno se va acostumbrando a tener una mirada un poquito más abarcadora y precisa al mismo tiempo, pero viendo las partes interconectadas. Estuve aprendiendo un poquito. Sí, nosotros decimos una mirada estructural, donde efectivamente uno comprende que todas las cosas en el mundo están relacionadas en estructuras y que así como existe lo pequeño, existe lo grande. Hemos hablado, por ejemplo, de la mirada del labriego, la mirada del aviador, la mirada del astronauta, como maneras de representar distintos ámbitos, ¿no es cierto? Ámbitos mayores, ámbitos medios, ámbitos menores. Y en eso se juega el tema del detalle y la totalidad. Es interesante poder, digamos, poner el foco en lo que a uno le interesa. Poder poner el microscopio cuando hace falta y poder poner el telescopio cuando hace falta, ¿no? Claro. Una cosa así. Así es. Y también vale sobre la vida personal, porque todo el seminario termina con un ejercicio aplicado sobre la propia vida, analizando ese tema que para uno es tan importante y requiere un abordaje urgente, tratando de esclarecer de qué se trata y cuáles serían los próximos pasos. Para dar una imagen de esto que llamamos autoconocimiento metódico, hay un ámbito menor en el que uno se pregunta por lo que uno lleva dentro de sí mismo. No voy a dar mayores explicaciones, pero hay un ámbito medio en el que uno se pregunta por las relaciones con los demás y hay un ámbito mayor donde uno se pregunta por el mundo y la sociedad en que está inserto, de la cual es parte, ¿no? Entonces, esas tres miradas, esas tres miradas se corresponden a esas miradas del labriego, del aviador, del astronauta, ¿no es cierto? Que permiten ir de lo pequeño a lo mayor y volver a lo pequeño o al ámbito particular en que a uno le interese estudiar, ¿no? Es decir, considerando todos esos puntos de vista, uno puede tener una visión global, una comprensión o una visión de toda la estructura. Y ojalá esa visión estructural pudiera ir aplicándola a uno a todas las cosas que ve y que observa, ¿no? Que estudia. Y es así, les digo por experiencia, que es revelador ir descubriendo esa verdad de que cada ámbito tiene sus propios ciclos y ritmos y están conectados y dependientes de ciclos y ritmos mayores y bueno, y uno empieza a ver el lugar de los problemas verdaderamente y con qué están relacionados o las aspiraciones, no solo los problemas. Claro, por ejemplo, a veces las personas tienen un problema, que lo viven como un problema, como una dificultad, y no hablan con nadie de ese problema porque creen que es un problema estrictamente de él, es un problema estrictamente personal. Pero cuando empiezan a estudiar, por ejemplo, en el autoconocimiento, que hay una sociedad en la cual ellos son parte y empiezan a darse cuenta de que ese problema muchas veces es causado por la sociedad, entonces ya desaparece esa creencia y esa especie de flagelo de creer que uno tiene algo malo, ¿no? Que en realidad el problema puede estar en la sociedad y no en la persona. Bueno, y así muchos puntos de vista, mucho intercambio, se trabajó en equipo con personas muy diversas, de distintas edades, de varias provincias, todos ya conocedores del parque en este caso, pero igualmente sorprendió la cohesión, la amalgama, la horizontalidad en el intercambio a pesar de las diferencias de edades. Sí, porque de alguna manera nosotros estamos trabajando sobre los aspectos esenciales del ser humano, sobre lo que es común a todos, y no, digamos, haciendo diferencias por cuestiones que son superficiales. Y esa es una postura y una mirada propia del humanismo universalista, al cual nosotros estamos de alguna manera adscriptos. Contame cómo has vivido vos como coordinador de este seminario. Con bastante satisfacción porque ya llevamos seis o siete de estos seminarios y este es el que mejor ha salido. Ah, ¿y por qué? Y yo creo que por la cualidad de los participantes. Bueno, gracias por la diplomacia, pero vamos a lo técnico. ¿Qué pasó acá que no pasó en otros seminarios? No, una mayor profundidad en la mirada interna de las personas. Porque lo que nosotros buscamos en estos seminarios sobre el pensar es que las personas puedan observar sus pensamientos a medida que fluyen y poder de esa manera poder ordenarlos, ¿no es cierto? Pero eso no es una cualidad que esté muy establecida en el género humano actualmente. Entonces, de eso depende muchas veces, digamos, la profundidad que se puede alcanzar en el desarrollo de estos trabajos. Tendrá que ver con la práctica también, porque sé que varios de los que participamos en este seminario no es la primera vez que nos acercamos al método del pensamiento estructural dinámico. ¿Será eso? Y bueno, eso por un lado, pero también por el hecho de entrenarse en percibirse internamente, ¿no es cierto? En observarse, en ver lo que hay en la conciencia de uno, las emociones, los recuerdos, las percepciones, las preguntas, las imaginaciones. En nuestra cultura occidental estamos educados hacia una mirada externa, a mirar hacia afuera las cosas que nos pasan, el mundo de la materia, etcétera, pero no nos enseñan a observarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso va a cambiar en el futuro, pero progresivamente la gente va a ir siendo más consciente de cómo es por dentro, ¿no? Y de lo que le pasa internamente. Hubo mucho autoconocimiento en este seminario. Sí, porque hemos logrado implementar, digamos, una mirada sobre el estudio de sí mismo desde la perspectiva del método, justamente. Hablame un poquito más del método. Y con este libro se trabajó, no es el único que existe sobre el método, pero es uno de los más fáciles de seguir, ¿no? El de Daniel León, Un método para pensar y descubrir analogías. Ha hecho dos ediciones, la primera fue un premio justamente por COAD, contame. Sí, participamos en un concurso de la Asociación de Investigadores y Docentes de la UNR, de la cual yo soy uno. La Universidad Nacional de Rosario. Sí, y bueno, tuvimos el segundo premio. No el primero, pero sí el segundo. Y entonces ellos nos publicaron el libro. Claro, la primera edición. Y esta es otra edición de la editorial Hipatia, muy bonita también, que se consigue en los parques de estudio y también en algunas librerías. Sí. La primera edición fue del 2014 y esta es del 2017. Esta edición incorpora una sección que no estaba en la anterior, que es el estudio de la analogía. Ah. Que es un mecanismo de la conciencia que permite, entre otras cosas, la búsqueda del conocimiento, por ejemplo. Ahí está. Daniel, espectacular el clima, el ambiente del Parque Caranía, que justamente es un parque de estudio y reflexión, da el ámbito ideal. Para eso vinimos. Para eso vinimos. Y es el ámbito ideal para lograr una tranquilidad, el marco de silencio y distancia de los temas cotidianos necesario para abordar estos temas con mayor profundidad. Claro. Sí, obviamente que por un lado está el tema, digamos, como decía antes, de la cualidad de los participantes, pero por otro lado también el ámbito, ¿no es cierto?, que permite a estos participantes que puedan concentrarse mucho mejor y con el tiempo suficiente como para poder profundizar y decantar los conocimientos. Este seminario sobre el pensar, ¿se puede adaptar y presentar en universidades, sindicatos, asociaciones, escuelas que lo soliciten? Podría adaptarse, por ejemplo, para el estudio de los objetivos específicos de cada uno de sus lugares. Ajá, que interesante. Si uno quisiera, claro. Ajá. Muchas gracias. Felicitaciones por este nuevo seminario acerca del pensar. Y, bueno, alrededor del video van a encontrar los puntos de contacto con Daniel, con el parque y las actividades. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Gracias, Irene, en la cámara. Gracias. 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 Gracias.